Oh, it's the motherfuckin' rap back to school De papilo introvertido, de mami el carisma Quiero ser pa' Puerto Rico lo que es Messi pa' Argentina Trato bien a la nena, trato bien a mis rimas Ponle un día a Robertito por si acaso se te enchima Flow de los noventa y principio dos mil Escuché un buen beat y no puedo dormir Es un buen ejemplo de lo que está pasando hoy Soy lo que esperaba y no mani contra Floyd Mayweather Rap es mi debel, me siento en heaven Hoy pego el triple seven Mi cabeza yo no idea, mi bola llena de Yo no sé si grito pero este sí que viene It's too late mami, dame un break mami Remember my birthday today mami Me dicen Tito no se le escupéis mami Hago lo que sea, menos salir pa' fuera Y monchi en la nevera, esta pista como suena Nena, te lo juro no vale la pena Piche a las tacas, prefiero descalza Y chingamos haciendo earthing en el patio de casa En el patio de casa chingamos haciendo earthing En el patio de casa, baby En el patio de casa chingamos haciendo earthing En el patio de papilo introvertido De mami el carisma Quiero ser pa' Puerto Rico lo que es Messi Pa' Argentina trato Bien a las nenas trato Bien a mis rimas Ponle un día Robertito Por si acaso se te enchima Flow de los noventa y principio dos mil Escucho un buen beat y no puedo dormir Es un buen ejemplo de lo que está pasando Hoy soy lo que esperaba Si no mani contra Floyd Si esta es una competencia Es friendly competition If you can't take a joke Mamame, he dicho He dicho algo, solito como Rambo Y solo se ir pa' arriba como a puerta de una Lambo Aunque prefiero Land Rover Huge boner ¿Dónde lo voy a poner? Boricua, boner, race To' lo hago desde aquí I got a hit pa' mitos del año Es summer El productivo estoner Y aunque trabaje, no es trabajo Aunque relaje, no es relajo, nena Dime cuando te voy a comer No me llames, no me text Solo llegale Y piche a las tacas Prefiero descalzo Y chingamos haciendo earthing En el patio de casa Piche a las tacas Prefiero descalzo Y chingamos haciendo earthing En el patio de casa En el patio de casa Chingamos haciendo earthing En el patio de casa En el patio de casa Chingamos haciendo earthing Haciendo earthing Vamos allá Haciendo earthing, earthing, vamo' allá Haciendo earthing, earthing, vamo' allá Haciendo earthing Patio de casa, chonguiz world, yeah, yeah Y lo vea con esta, yeah Tengo ahí No, no, no